Se da la partida del clásico Stash, toma la punta Lulito, en el segundo lugar se va ubicando por el medio Marvel, por la baranda tercero Al-Rachet, en el cuarto lugar se ubica por el medio Granizo, luego ganando terreno Farah Queen, por la baranda último pero cerca Carlos Quinto. Pasaron frente a la meta por primera vez, en la punta ha quedado Marvel, dos cuerpos de ventaja, segundo Lulito, en el tercer puesto Al-Rachet, en el cuarto lugar pasando por fuera Farah Queen, en el quinto puesto por la baranda Granizo, a cuerpo y medio en el último lugar Carlos Quinto. De esta manera están en los 1.400, Marvel es el que marcha en la delantera, segundo Lulito, tercero por dentro Al-Rachet, en el cuarto lugar a cuerpo y medio Farah Queen, a cuerpo y medio mejorando Carlos Quinto, a medio cuerpo en el último puesto dejaron a Granizo. Faltando 900, Marvel es el que marcha en la delantera, segundo Lulito, tercero Al-Rachet, en el cuarto lugar Farah Queen, en el quinto puesto por fuera Carlos Quinto. Así van llegando a los últimos 800 con Marvel en la punta, Marvel adelante, segundo Lulito, en el tercer puesto ha quedado Al-Rachet y cuarta Farah Queen. En plena curva Marvel adelante, Marvel cuerpo y medio de ventaja, segundo Al-Rachet, tercero Lulito, cuarto Carlos Quinto y quinta por la baranda Farah Queen. Al momento de ingresar a la recta apareció Al-Rachet con ligeras ventajas, segundo Marvel en el tercer puesto Carlos Quinto, cuarto Granizo, en el quinto lugar Farah Queen sin pasada. Faltan 250, Granizo por fuera toma fuerza, Granizo paso de largo, Granizo cuerpo y medio Carlos Quinto en el segundo lugar, faltan 80, Granizo adelante, Granizo primero, segundo Carlos Quinto llega a la meta. El tercer puesto para Al-Rachet, luego para Queen Marvel, gana la sexta de programa. El número 4 Granizo con Juan Pablo Vargas.